Rinden homenaje a comités de autodefensa que combatieron el terrorismo en el Valle de los Ríos, Apurímac y Yene. Los representantes de estas organizaciones advirtieron que la lucha continúa contra los remanentes de la organización terrorista Sendero Luminoso. El acto se realizó en la localidad de San Francisco, en Ayacucho. Desde la comunidad de Pichihuelca, ubicada en la zona sur del Brahe, conocida también como la cuna de la pacificación nacional, el presidente regional de Ayacucho, Ernesto Molina Chávez, junto a otras autoridades y pobladores de la zona, rindió un merecido homenaje a los hombres y mujeres que hace 26 años se agruparon en los comités de autodefensa para luchar contra la violencia que sembraba en esta zona el grupo terrorista Sendero Luminoso. En una transmisión en vivo desde Pichihuelca, periodistas de Inforegión dieron cuenta de los detalles de la emotiva actividad que se inició con un póstumo reconocimiento a todos los valientes miembros de los comités de autodefensa que cayeron al ofrendar su vida por la pacificación. Asimismo, Antonio Cárdenas, gestor de la creación de los CATS en esta zona del país, sostuvo que la tarea no ha terminado y por ello aseguró que seguirán luchando contra los remanentes senderistas que están volviendo a incursionar en algunos poblados alejados, generando zozobra y terror. Desde acá hemos organizado, hemos liberado pueblos, hemos salvado de las garras de sendero mucha gente, miles de personas a nivel del Brahe, a nivel de sierra y también otras regiones, también con este modelo se han organizado y hemos logrado esta pacificación, pero todavía aún falta. Por su parte, Molina Chávez señaló que la población del Brahe y de todo el Perú reconoce el valor de los miembros de los comités de autodefensa que arriesgaron sus vidas para hacer retroceder a los terroristas durante los tiempos más difíciles. Durante la ceremonia desfilaron las instituciones de nivel inicial, primario y secundario, destacó entre todos la escenificación de la captura del líder senderista Abimael Guzmán Reynoso, acto realizado por los alumnos de Educación Inicial de Pichihuelca. Los comités de autodefensa aún tienen un rol protagónico en el Brahe, ya que muchos distritos no cuentan con comisarías y son los miembros de este organismo los que cumplen con resguardar el orden interno. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!